Comitán, declarado Pueblo Mágico, está listo para participar los días 26 y 27 de septiembre en el relanzamiento del Programa de Pueblos Mágicos y Expo Pueblos Mágicos en Guadalajara. Este rediseño que se hace del Pueblo Mágico, del Programa de Pueblos Mágicos, es para darle un mayor impulso a todo este programa que ha tenido la Secretaría de Turismo y ver qué programas, qué proyectos tienen cada Pueblo Mágico, para darle seguimiento, ya que en la reestructuración va a haber una definición de todo lo que es el gobierno federal como el gobierno municipal, que es muy importante para el mayor impulso de todos los proyectos. Esta presentación a nivel nacional permitirá mostrar a los visitantes la promoción turística que ofrecen los 83 Pueblos Mágicos en el país. Llevamos toda la riqueza, tanto cultural, llevamos demostración gastronómica, llevamos, pues bueno, en el stand se va a demostrar también todo lo que es la artesanía, el porqué y definir y sustentar muy bien de por qué Comitán se merece este distintivo de Pueblo Mágico. Exponer la riqueza cultural, artesanal, su tradición y su gastronomía es el principal objetivo de esta participación. Con información de Grace Díaz, 10 Noticias.